Música Marro, Birola Moreno, Curnillado Terri, Girona Manuel Tello Jorge, lugar de nacimiento Madrid Música Catalán Muchos, Lucas Modric, Narizón Tucán, Tutankamón, de todo un poquito Música Por mis padres Por quién, por quién, pues yo creo que en mi casa siempre ha habido mucho el fútbol Por mi abuelo, por mi padre, por mis tíos y por mí, porque me gusta Música Albert Quintana y Oliveras No sabría decirte uno, tengo muchos de Ángel Guirazdo, Moyano, Javi Robles, Rubén Anuarbe, Pachón O sea, no me quedo con uno, me quedo con lo que he aprendido cada uno Música Inteligencia y humildad Humildad Música Preparador físico y psicólogo deportivo Pues, hombre, me gustaría tener mi negocio y vivir de ello Música Toledo A mí el que mejor fútbol ha desplegado serían Real Unión y Toledo Música Con otro que no es del club de fútbol 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 de la Blada Que sería, pues, Borja Díaz, Noguera, Matas, sobre todo con Matas y Noguera Pues bueno, porque con ellos tengo una relación más cercana Porque he jugado y todos los viajes con ellos Cuando marqué contra Castilla Cuando las cosas van bien Ese ha sido mi mejor momento Me gustaría hacer algo grande con el club de fútbol Debut en segunda con el Girona Un partido contra el Toledo Que jugué el año pasado Y creo que fue un buen partido Delantero-centro Me gustaría jugar en la banda Javier Mascherano Me gusta Millán, me gusta Ladru, me gusta Iniesta Los tres Leo Messi Messi No pisar la línea No Sí, bueno, a los viajes Sobre todo Rubén Anuarve Que es mi compañero de la habitación Pues me tiene ahí congelado Que me hayan hecho no recuerdo ninguna Que haya hecho yo Tengo unas cuantas para contar Pero me puedo quedar aquí dos días No es sobre fútbol, pero va ahí Es jugar con el corazón de Chesco Spán Me gusta ver partidos Pero no me gusta leer cosas de fútbol O sea, me gusta vivirlo Que se tiene que trabajar muy duro Pero que siempre tiene que tener dos piedras Pues sobre todo que se divierta Y que no piense en llegar a ser una estrella Sino que esto tiene un proceso Y que te puede salir bien o mal Pero sobre todo que se divierta Y que crezca como persona Que el fútbol te enseña no solo que es un deporte Sino que es una experiencia Que le enseña en la vida Muchas cosas No solo a nivel deportivo Vamos, fuera